La única razón De que todo no sea en vano Mi motivación Tú me das valor para seguir Y mi corazón Solo haya en ti el descanso Si no hay nadie más Contigo me basta tú La única razón De que todo no sea en vano Y mi corazón Solo haya en ti el descanso Tú me das perdón Solo en ti encuentro paz Si no hay nadie más Contigo me basta tú Eres mi buen pastor Nada me falta si tú vas Siempre en tu mano estoy Nada me puede separar A unir angustia Siempre conmigo vas Cuando me siento mal Sé que tu amor no fallará Cuando me siento mal Sé que tu amor no fallará Eres mi buen pastor Nada me falta si tú vas Nada me falta si tú vas Siempre en tu mano estoy Nada me puede separar Aun en tu amor no fallará Aun en tu amor no fallará Aun en tu amor no fallará No fallará Con eso me basta No fallará Con eso me basta No fallará Con eso me basta No fallará 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 Gracias por ver el video.